Es un gusto volver a hacer la escuela después de estos años de pandemia. Y le impronta un poco son cursos intensivos dictados por especialistas. Algunos son de otras universidades, digamos, de Europa y algunos son argentinos. Entonces es un poco combinar el conocimiento que tenemos en Argentina y en Europa y en otros países para que la gente, los que estén interesados en informática, los estudiantes, los investigadores puedan acceder al conocimiento que se está desarrollando en el área. ¿Cuáles son las temáticas que en la actualidad quienes se dedican a la informática y a la computación no pueden desconocer? Hay muchas temáticas. Bueno, principalmente yo creo que la seguridad es una, digamos, cómo podemos hacer sistemas más seguros. Todos estamos atentos a las noticias y siempre escuchamos que les hackearon la cuenta a alguien o que alguien tuvo un problema. Bueno, eso se trata un poco como nosotros como profesionales de informática podemos hacer las cosas un poquito más confiables para la gente. Pero bueno, hay otros, como ejemplo las comunicaciones. Nosotros estamos acostumbrados que mandamos un mensajito por el celular y el mensaje llega instantáneamente y estamos seguros que el que recibe el mensaje es el mismo mensaje que nosotros enviamos, etc. Y todo eso atrás tiene todo un conocimiento, una teoría que, bueno, nos encargamos un poco de desarrollar. Y después la otra que está muy en boga es la inteligencia artificial. Digamos, todos escuchamos las noticias de que hay programas que hablan y que parecen personas, programas que reconocen imágenes y un montón de cosas que se están desarrollando ahora en la actualidad y que creo que nos están cambiando un poco la forma en que nosotros interactuamos y la forma en que interactuamos con el resto de la sociedad, digamos. ¿Cuántos asistentes tiene esta edición 2023 de la Escuela Río 2023? Aproximadamente 90 personas, porque, bueno, hay profesores, hay estudiantes y también hay algunas charlas que vamos a tener gente interesada que va a participar. Entonces, estamos contando alrededor de 90 personas que vienen a la escuela. Lo importante es que siempre haya demanda de actualización. ¿Significa que los profesionales están preocupados por atender estas problemáticas? Sí, seguro. Nosotros en computación hay que estar actualizados. Uno piensa, bueno, todos tenemos contacto, el teléfono, la computadora o lo que sea y pensemos 10 años atrás, cuán diferente era la vida y cómo nos cambia en pocos años, digamos. Ahora estamos acostumbrados a cosas, por ejemplo, reconocimiento de huellas digitales, reconocimiento facial, chat, videos, un montón de cosas que hace muy poquito tiempo no eran posibles y eso va cambiando y va mejorando todo el tiempo a medida que aumenta la capacidad computacional. Entonces, eso es todo el tiempo. En computación tenemos que estar actualizados todo el tiempo.